Bueno, el doctor Robert Paulino, ya en esta pandemia, pues él ha tenido que convertirse en una figura pública. Ustedes saben que estos científicos siempre lo que viven metidos en su laboratorio, detrás de un microscopio. ¿Verdad que sí? Él es profesor de medicina tropical y dirige el Instituto de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana. Bueno, pues siempre uno lo llama cuando las cosas se aprietan, cuando están aprestadas en términos de esta pandemia del coronavirus para que él arroje luz y esperanza, pero que también diga la verdad de la realidad. Saludos, doctor, y bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por la invitación otra vez, ya es parte de la casa, la verdad. Y hemos tenido que discutir la pandemia en diferentes fases. Así es, así es. Y a propósito de fase, entonces, estamos con esta bendita Omicron, que no sé cuántas letras ya tengo que chequear, le quedan al alfabeto griego a ver cómo llegaríamos. Que si bien es cierto los indicadores de letalidad no han sido, pues gracias a Dios, lo más pernicioso para el mundo y por supuesto para la sociedad dominicana. Pero bueno, pues la carpeta y las infecciones y gente que también ha muerto y que por algún tipo de comorbilidad que ha tenido, no vacuna y bueno, internamiento y todo esto. Mientras tanto, seguimos promediando alrededor de las 7000 infecciones. ¿En qué estamos en estos momentos? Bueno, pues sí, así como usted mencionaba, hemos pasado un 2021 con altas y bajas relacionadas con diferentes variantes. Las variantes eran un fenómeno que esperábamos con los coronavirus. Yo recuerdo que en el 2020 esperábamos ya que iban a ocurrir mutaciones, sin embargo, fueron pasando de forma muy lenta. En diciembre del 2021 empezamos a ver un incremento de casos, específicamente en Europa, con la primera variante que luego fue llamada alfa. En ese momento todavía esa clasificación de las letras griegas no estaba. Pero luego hemos visto como una ha ido desplazando a otra. Los fenómenos de transmisión en cada una de las regiones del mundo son diferentes, son variantes. Algunos países por una, algunos países por otra. Rebrotes y repuntes. Algunos hemos tenido cuatro olas, otros han tenido ya cinco olas. Entonces, Omicron ha generado en algunos países una quinta ola, en nuestro país una cuarta ola. Y esta cuarta ola se ha caracterizado por ser muy diferente a lo que habíamos tenido en el pasado. Si vemos desde febrero del 2021 hasta la fecha, que fue cuando empezamos a vacunar, vimos cómo hubo un repunte de los casos casi inmediato después de que empezamos a vacunar a principio de marzo o abril, que fue provocado justamente por la presencia y la circulación de la variante alfa y la variante gamma, que fue la que se identificó en Brasil en un momento y la alfa que fue la identificada en el Reino Unido. Y esos casos fueron realmente muy altos, fue una incidencia bastante alta y la mortalidad se ajustó a lo que más o menos a nivel internacional es, que es 1.82 por ciento. Y esa mortalidad, bueno, pues, en República Dominicana se manejó muy similar a eso. Debemos de entender, obviamente, que cada elemento de transmisibilidad se relaciona con las poblaciones. Nuestra población es diferente a otras de otros países. Y si la comparamos con Estados Unidos, pues, definitivamente, nuestra composición y nuestros factores de riesgo son distintos a lo que pasa con los Estados Unidos. Entonces, Omicron llega a final de año de nuevo en países como Sudáfrica, que fue donde primero causó una ola de incremento de casos. Bueno, pues, fue increchando, paró en un punto y luego empezó a disminuir. Y eso es un fenómeno que hemos estado observando. De hecho, las proyecciones nos dan a nosotros en República Dominicana, que va a pasar muy similar a lo que ha pasado en otros países también. Cómo no. Esas proyecciones que usted advierte, podríamos estar hablando en qué estamos con respeto al pico Duarte. Lo estamos subiendo, estamos en la meseta, comenzamos a disminuir. Y más o menos, ¿cuántas semanas usted cree que con esta variante podríamos estar a los niveles anteriores de infecciones que eran, pues, llegamos a veces a tener una positividad hasta de un 2% en el día? Así es. Y estamos bordeando el 40%, más del 30% en las últimas cuatro semanas. Y más o menos, ¿cómo en qué tiempo, 15 días, dos semanas, una semana, podríamos ya estar viendo, pues, una disminución en la curva? Sí, bueno, las proyecciones que se tienen respecto a Omicron nos hablan a nosotros de que es una fase primero de muchos casos de forma agresiva, una tasa de ataque bastante alta que toma entre una a dos semanas. Luego, eso se relaciona con la tasa de susceptibles personas que van a infectarse. En este caso, aquellos que no se infectaron, aquellas personas que no se han vacunado, son la población más vulnerable para infectarse. No significa que las vacunas van a prevenir la infección. Y eso es muy importante aclararlo. Nunca hemos dicho que ninguna vacuna tiene la capacidad de prevenir la infección. Ahora, la presión que eso ha ido generando dentro de una población determinada, pues, neutraliza la cantidad de virus que pueden estar en una población determinada. Entonces, tú tienes dos semanas más de esa susceptibilidad. Nosotros no encontramos en esa segunda semana, justamente. Estamos viendo un incremento, pero vamos viendo como en los últimos cinco días se ha ido retrasando. Ese retraso de número de casos, a pesar de que hoy, por ejemplo, en esta semana hemos tenido 7,000 casos, 5,000 casos, pues, ya se ve una tendencia a la disminución. Eso significa que si lo vemos desde el punto del pico Duarte, pues, ya llegamos al pico Duarte. Allá arriba, ya no tiramos la foto con Duarte, con el busto. Ahora tenemos que empezar a bajar. Y esa bajada va a depender de la cadena de transmisión. Tenemos fines de semana muy largos. Por ejemplo, este. Por delante, exactamente. Entonces, eso significa persona aglomerada moviéndose de un lugar a otro. Bueno, tuvimos una tasa de ataque muy alta en el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, San Cristóbal y Santiago, que son las provincias con mayor población. Pero ahora vamos a ver una distribución de esa transmisión hacia otros pueblos. Y eso se va a facilitar si no tomamos las medidas de precaución durante este fin de semana, cuando nos vayamos a visitar a nuestros familiares o donde sea que nos dirijamos en el país entero, porque estamos llevando al virus con nosotros. Los virus no andan, como usualmente la gente dice, no anda un virus. Los virus andan con nosotros. Entonces, tenemos que tener en cuenta que eso responde a las características antropológicas, a nosotros, como nuestro comportamiento es. Esa bajada va a ser corta o va a ser más prolongada, teniendo en cuenta de que vamos a seguir teniendo casos. Obviamente, como usted decía, no vamos a pretender que, y ningún modelo de proyecciones dice que vamos a tener de nuevo en poco tiempo un 5%, pero vamos a ir viendo cómo se va estabilizando el número de casos. Entonces, la única preocupación que sí nos causa siempre esta variante Omicron fue su característica mutacional. Entonces, ese perfil de cantidad de mutaciones que tiene generó inclusive dos linajes, el VA1 y el VA2. Y el VA2 pareciese como que pudiese tener la posibilidad de generar nuevas variantes a partir de ese mismo linaje. Y eso, obviamente, no lo podemos pronosticar, pero desde el punto de vista del comportamiento virológico es como debería ser. ¿Cómo no? O sea que podríamos decir que la misma Omicron podría ir mutando esa misma variante y, bueno, seguir con esa inteligencia de infectar no importa a las personas que ya le ha dado, que se ha vacunado. O sea, todavía está esa posibilidad. Sí. Ya lo ha hecho y lo que hemos observado en otros países es que definitivamente la inmunidad por infección no dura mucho tiempo. Ok. Y no hay protección cruzada. O sea, no existe evidencia científica de que si yo, por ejemplo, me dio la infección con alfa, por ejemplo, yo voy a tener protección contra Omicron. O sea, no hay protección cruzada. Por lo tanto, a más variantes puedan surgir, pues vamos a tener más infecciones en el tiempo. Eso literalmente lo han hecho otros virus. Los rinovirus, por ejemplo, lo que causan el resfriado común son 150 tipos diferentes y no crean inmunidad uno del otro. Significa que podemos tener 150 veces manifestaciones de resfriado común en nuestra vida entera si nos encontramos con diferentes serotipos o subtipos, como se llama. Pero eso no sería posible en el caso. No, no, no. Claro que no. Obviamente. Eso es solamente desde el punto de vista teórico. Teórico. Claro que sí. No podemos ser tan suertudos. Sí, entonces, pero me dice que la inmunidad por contagio no dura mucho. Estamos hablando de un periodo de menos de un año. Tres a seis meses es lo que sea. La tasa de reinfecciones que hemos observado, por ejemplo, con esta variante Omicron, es de cerca de un 35 o un 40% de personas que se habían infectado o que se volvieron a infectar. O sea, que con historia de que tuvieron diagnóstico previo de COVID que se volvieron a infectar de nuevo. Entonces, eso es interesante porque, bueno, nos dice dos cosas. O que esta variante en específico tiene la capacidad de poder pasar ante los anticuerpos que son generados de forma natural o porque definitivamente el que perduren los anticuerpos en el tiempo es muy limitado y que se va perdiendo con el tiempo. Eso pasa, es muy diferente, por ejemplo, con el caso del dengue. El dengue son cuatro subtipos. Si usted se infecta con el subtipo 1, usted no se va a volver a infectar con el subtipo 1 porque la generación de anticuerpos perdura en el tiempo. O sea, hay una memoria inmunológica inducida por la infección que genera protección a futuro contra ese subtipo. Lo que hemos visto ahora es que los anticuerpos generados por la vacuna son los que perduran en el tiempo y duran más tiempo. ¿Por qué? Porque generan memoria inmunológica. Estimulan un grupo de células que son conocidos como células T ayudantes que generan una inmunidad que pueden durar un poco más de tiempo comparado con la infección natural. Eso podría ser entre 6 y 12 meses. 6 y 12 meses, exactamente. Pero como quiera estamos por ahí. Sí, no, claro, claro. Pero para no tener nada. No, no, lógico, lógico, lógico. Me llamó la atención un joven funcionario del Ministerio de Exteriores. Tres dosis y tres veces se ha infectado con el COVID. E inclusive en diciembre y volvió en enero y se infectó. Y él lo comunicó a través de las redes sociales. Una persona joven, quizás treinta y pico de años y de todo. Caramba, ¿cómo pueden ser esas cosas? Bueno, está muy expuesto en lo primero porque para infectarse tanto. La verdad es que... Y bueno, probablemente se infectó con tres variantes diferentes. Ya. Tan simple y llenamente como eso. Porque de nuevo, desde el principio, y estoy hablando del 2020, cuando se empezaron a hacer los primeros ensayos clínicos de vacunas, venimos diciéndole a todo el mundo, las vacunas no se diseñaron para prevenir las infecciones. Por consiguiente, el indicador de éxito de las vacunas no puede ser la incidencia de casos. Y eso es algo que a veces es chocante porque la población general no lo entiende o no comprende muy bien cuál es el significado de eso. Pero la verdad es que nosotros tenemos que aclararle a la población la importancia de que las vacunas fueron realmente diseñadas para prevenir la criticidad, esa mortalidad asociada por la COVID-19. No es prevenir el SARS-2, es prevenir la COVID-19. Y casi todas las vacunas están diseñadas de esa manera. O sea, desde el punto de vista molecular, no existe ninguna vacuna que pueda bloquear la entrada de un virus hacia la célula. Ahora, entre más anticuerpos neutralizantes que perduren en el tiempo presente en una comunidad determinada, va generando una presión de grupo, una presión de comunidad. Y esa presión de comunidad, obviamente, va a ir generando que se estreche la posibilidad de que el virus se siga multiplicando. Hemos identificado que las personas, por ejemplo, que se infectan con Omicron y que tienen vacunaciones completas o esquemas de vacunación completas, tienen una carga viral menor que aquellas que no han tenido vacunación. Entonces, si yo tengo una población que es menos capaz de transmitir porque sus cargas virales son menores, por consiguiente, vamos a ir reduciendo en el tiempo la tasa de incidencia. Y eso es lo que pasa, o pasó en su momento, con el polio. Entre más niños se vacunaban, menos polio iba a quedar circulando y polio solamente era un solo subtipo. Entonces, tenemos que también entender contra qué estamos peleando. Claro, vi inclusive que hay ya laboratorios que solamente están preparando vacunas exclusivamente contra la Omicron. Esa es, pero si viene, ¿cómo se llama? Esa es una idea que realmente yo entendería desde el punto de vista técnico que sería un poco producente, la verdad. Porque la verdad es que no necesariamente Omicron va a ser el gran problema a futuro. Nosotros debemos de ir visualizando a la COVID-19 con estrategias universales o polivalentes, como se le conoce también. Vacunas que puedan tener la capacidad de poder neutralizar varias variantes, incluyendo no solamente las de preocupación, sino también las de interés, que a veces no nos preocupa tanto. Pero, por ejemplo, nosotros tuvimos nuestra tercera ola de casos, no fue causada por la Delta, fue causada por la MU. Y, bueno, no tuvo grandes problemas. La verdad es que no tuvimos un incremento en los indicadores de mortalidad, pero tuvimos mucha gente infectada. Entonces, esa dinámica de transmisión también va generando en poblaciones que no están inmunizadas, que se mantienen aislado del contacto de personas que han tenido acceso a las vacunas, que el virus vaya cambiando y mute más. De hecho, uno de los nichos de preocupación que siempre tenemos con nuevas variantes son países que tienen muy baja tasa de vacunación, como pasó con la Omicron. La Omicron surgió en un espacio geográfico Botsuana, donde la tasa de inmunización era menos de un 19%. Por consiguiente, ¿qué no quita que en regiones similares, como en Haití, surjan variantes que nos puedan poner a nosotros o comprometer a nosotros nuestras estrategias de vacunación que ya tenemos? Ese es un tema que les vamos a pedir ahora mismo su permiso, porque tenemos que ir a, bueno, podemos seguir, pero en el caso de Haití venimos en breve, pero hablamos también del feriado, pero a partir del martes ya una población de más de dos millones de alumnos y obviamente toda la situación que se produjo, el escarceo y todo, va a las aulas. Bueno, ahora que el Ministerio de Salud Pública parece que va a implementar el asunto de las vacunas en los niños, solamente están vacunados los de mayor de 12 años, y esto también no podría un poco presionar las posibles infecciones. Sí, definitivamente la posibilidad de que las escuelas abran y que nosotros podamos tener este grupo de personas susceptibles que vuelven a la calle, que van a estar en contacto unos con otros, representan definitivamente una probabilidad de incremento. Sin embargo, en otros países que ya esto se ha hecho, en medio de esta misma ola de Ómicron, no se han visto un incremento en los índices, al menos de mortalidad ni de complejidad de crítica. Por lo tanto, si bien es cierto, y eso es muy importante recordarlo, los niños sí se infectan y los niños sí transmiten la infección. Ahora, la respuesta inmunológica de un cuerpo inmaduro, dígase menor de 18 años, desde el punto de vista inmunológico, permite que la infección no expanda su capacidad de transmisibilidad. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta madura, inflamatoria, causada por el mismo. Sí hemos observado algo que es, desde el punto de vista inmunológico, paradójico, que es la aparición de un síndrome de hiper sensibilidad o hiper inflamatorio, que preocupa mucho. Sin embargo, el porcentaje, de nuevo, de casos no se incrementó después de que empezaron las docencias y las clases en el aula. Por consiguiente, yo creo que nosotros no deberíamos de tener eso como una excusa cuando nosotros tenemos todo el país abierto. Los niños van a la plaza, los niños van a todos los lugares con los padres, van a fiestas también de cumpleaños. Entonces, ¿significa que en los cumpleaños no hay un riesgo? Bueno, pues sí, hay un mismo riesgo que como si estuviesen en el aula también. Entonces, yo creo que es ponderar un poco la importancia y el impacto negativo que tiene el tener a los estudiantes y a los niños dos años en la casa. Es mucho, es mucho. Posto-beneficio. Bueno, quizás ahí lo que las autoridades perdieron mucho tiempo fue en el tema que quizás es lo criticable en el proceso de vacunación. Definitivamente. Yo creo que no ha habido mucho consenso entre partes con el asunto de la vacunación en niños. Y segundo, porque si bien es cierto Sinovac tuvo como rol estrella la primera fase del proceso de vacunación, fue una vacuna que funcionó muy bien, cambió todos los índices definitivamente de la pandemia en nuestro país y cambió la tendencia que teníamos de mortalidad. Es decir, funcionó, hizo su trabajo. El asunto es con Sinovac, es que es una vacuna que fue diseñada con un virus atenuado de principio de la pandemia. Entonces, ya tú tienes tantas variantes diferentes circulando que desafortunadamente Sinovac entonces pierde su capacidad de protección. Entonces, la sociedad de pediatría y algunas sociedades especializadas han tenido la disyuntiva de que, bueno, pues vamos a esperar a que tengamos a Pfizer, que es la vacuna que ha tenido el porcentaje más alto de eficacia y moderna, aunque en el país no se ha hecho ninguna gestión para conseguir moderna aquí, pero una de las que son de plataforma de ARN mensajero, que tienen un 95% de efectividad, pues vamos a esperar a que esté disponible para que entonces empecemos la vacunación. Yo, desde el punto de vista de salud pública, hubiese empezado a vacunar, aunque tenga que revacunar. Eso es tan simple como que costo de nuevo, beneficio. O sea, podemos reducir mucho la morbilidad asociada, aunque desde nuestra perspectiva no sea tanta. Y podría haber sido con Sinovac, ¿verdad? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bueno, voy a la pausa y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista con el científico virólogo Robert Paulino, profesor de medicina tropical y es director del Instituto de Medicina Tropical y de Salud Global de la Universidad Iberoamericana. Pausamos y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Pausamos y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Pausamos y ya regresamos con la parte complementaria de esta entrevista. Con el doctor Robert Paulino, profesor de medicina tropical, director del Instituto Nacional de Medicina Tropical y Salud Global de la Universidad Iberoamericana. Esta estrategia del esquema de vacunación aquí, que bueno, pues por suerte hemos tenido las vacunas disponibles, las cantidades y todo. Y bueno, el porcentaje de vacunación con las dos dosis, creo que todavía no hemos llegado a una de las metas que tenían las autoridades de un 75%. Que vamos a estar claro, con el coronavirus la meta debe ser el 100% porque ya el tema de la inmunidad de rebaño, que claro es determinante, si usted tiene una población ya mayor porcentaje vacunado, los efectos de cualquier variante o brote van a ser menor. Pero bueno, el tema, la estrategia de comunicación de la tercera dosis paró y tumbó un poco el empuje que tenía la vacunación primera y sobre todo la segunda dosis. Tenemos una tercera dosis que ya las autoridades están hablando de que a partir ya del día primero, pues si la mente no es infiel, van a tener, se va a exigir la tarjeta con tercera dosis, pero ya el ministro dio el campanazo y se aplicó la cuarta dosis. Es decir, que bueno, vamos por la cuarta dosis, pero todavía el esquema de la segunda dosis no hemos llegado al famoso 75% que antes se anhelaba. ¿Cómo es eso? ¿Cómo estamos en toda esa estrategia? ¿Qué debemos focalizar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para esa población resistente? Y pues ayudarlo, porque hay gente que me han dicho y me dicen, ajá, ¿y qué tú dices? Bueno, pues gente vacunada hasta con la tercera dosis y que le ha dado y se infectan. Y yo, ¿cuánto? Y yo le he dicho, y se mueren. Bueno, sí, hay algunos que se han muerto. Digo, pero ¿qué tenían? ¿Me entiendes? O sea, pero esta estrategia de las autoridades para ese proceso, ¿cómo lo ha visto? Mira, el poder empezar, uno de los primeros países que empezó a vacunar, poder tener vacunas disponibles, ya eso es un primer knockout para la batalla. Sin embargo, a mí me parece que desde el punto de vista programático, lo que ha pasado con la tercera dosis, la cuarta dosis, ha tenido que ver un poco con la segregación de poblaciones. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el interés? El mensaje que yo comunico. En salud pública, salud pública no como estamento, sino como el concepto. El concepto de salud pública establece que es muy importante, es fundamental para que las poblaciones adopten cualquier tipo de estrategia que sea dirigida desde el nivel central, desde los niveles regulatorios del Ministerio de Salud Pública, es decir, se pueda llevar a cabo, tiene que entenderla. Y eso significa que lo entienda todo el mundo. Ahora, cuando tú estableces que la pertinencia o la obligatoriedad de un proceso de vacunación es para todos, tú tienes que entonces tener fundamentos muy fuertes para tu poder convencer a la población. Entonces, vamos a analizar de dónde proviene el poner la tercera dosis. Desde el principio hemos estado hablando que las vacunas que son de plataformas de ARN mensajero iban a necesitar o iban a meritar una tercera dosis, porque definitivamente las plataformas de vacunación de ARN mensajero pues no generan una inmunidad prolongada o consistente en el tiempo si no se hacen a través de una dosis, dos dosis, inclusive hasta tres dosis, porque eso ya lo habíamos visto con otros esquemas de vacunación. Ahora, ¿qué fue lo que pasó y qué es lo que ha pasado con nuestro programa nacional de vacunación? Primero, que nosotros empezamos a vacunar con una plataforma de virus atenuado. O sea, no hicimos un proceso de vacunación con vacunas de ARN mensajero. Cuando nos dimos cuenta de cómo iba el porcentaje de efectividad de la vacuna dentro de nuestra población, entonces decidimos poner una tercera dosis. Y esa tercera dosis entonces tenía que ser de qué. Y ahí venía la primera pregunta. ¿De qué nos vamos a poner la tercera dosis? Y yo creo que eso tal vez le faltó un poco a las autoridades. Y yo entiendo que no podemos pretender que el Estado se maneja esperando a que todas las publicaciones científicas salgan. A veces hay que tomar decisiones. Pero desde el punto de vista de las políticas públicas, para asegurar ese engagement, ese enlace, esa adopción de la población, muchas veces hay que tener mucho cuidado. Principalmente porque nosotros empezamos con mucha alegría el proceso de vacunación. La población se volcó a apoyar el proceso de vacunación. La gente se tiraba fotos para sufrir que se había vacunado. Entonces, de repente, tú le dices a esa población que lo que hicimos no sirve. Y yo sé que eso no fue el lenguaje que utilizamos, pero esa fue la interpretación que le dio la población. Entonces, ahora no tenemos que poner una tercera dosis porque la que nos pusimos no nos sirve. No, eso no es necesariamente lo que eso significa. Y la evidencia científica no significa eso. Lo que pasa es que la efectividad de la Sinovac para el momento en el que empezamos a vacunar era solamente de un 55%. Entonces, dos vacunas de Sinovac me daban a mí un 100 más o menos por ciento, si colocaba dos. Pero, entonces, ¿eso significaba que iba a durar en el tiempo? Bueno, pues, entonces, eso equivaldría a una vacuna. Entonces, ahora necesito una segunda y después voy a necesitar una tercera. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo, en teoría, es revacunando a la población. Nosotros no estamos poniendo dosis de refuerzo. Nosotros estamos revacunando a la población. Ahora, ¿vamos a revacunar a toda la población? Bueno, pero si tenemos personas que se han puesto una primera dosis de Pfizer, una segunda dosis de Pfizer, y le vamos a poner una tercera dosis de Pfizer, y no hay ninguna evidencia científica de que una cuarta dosis es superior a poner tres dosis, entonces, a esa población no le va la cuarta dosis. Entonces, tenemos que llevar el mensaje de aquellas personas con tal esquema vamos a completar un esquema de vacunación X a tal población de riesgo, aquellos mayores de 60 años, porque tienen muchas vulnerabilidades, porque tienen historia de diabetes, y yo pongo así mismo, personas con diabetes, hipertensión, cáncer, etcétera, etcétera, va obesidad, vamos a ponerle una tercera y una cuarta dosis. Y yo estoy seguro que la gente puede entender mejor el mensaje. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado es que, de nuevo, el mensaje de que las vacunas lo que hacen es prevenir la infección, pero yo todos los días veo que en el boletín siguen saliendo nuevas personas y más y más personas infectadas. Entonces, yo, que soy una persona de a pie, que yo no sé nada de ciencia, que yo no tengo ni idea de lo que significa que es una vacuna y que es la otra, a mí me pusieron una vacuna. Entonces, yo simple y llenamente digo, eso no sirve. Y eso yo lo llevo a mi comunidad y a las personas que están alrededor de mí les digo lo mismo. Y si yo tengo cierto nivel de liderazgo en la comunidad, nadie se va a vacunar en ese lugar. Entonces, eso es malo desde el punto de vista programático. Y eso, desafortunadamente, tiene mucho que ver con nosotros, con nuestras características poblacionales, cómo somos los dominicanos, y también nuestra formación educativa, nuestro nivel de instrucción también tiene un rol en la comprensión de cómo la ciencia funciona. ¿Cómo no? Eso implica entonces que la estrategia de comunicación, de comunicar el proceso de vacunación, revacunación, no ha sido el más explícito para la población. Para el nivel de nuestra población. Sí, hemos dado informaciones, hemos impuesto resoluciones, las cuales son necesarias porque hay que dotar las iniciativas con un marco legal, con un marco de referencia, pero eso no necesariamente la gente lo comprende con la urgencia que quien está tomando la decisión entiende. Y de verdad, yo te diría, sí, definitivamente una persona que se puso dos vacunas de Sinovac, la evidencia científica nos dice que va mejor que se haga una vacunación heteróloga con una plataforma diferente, porque ya hay estudios que se han hecho. De hecho, nosotros somos pioneros en eso. Hicimos un estudio en la República Dominicana en el que se estudió específicamente esa intervención y se demostró que funciona. Ahora, esas personas que recibieron dos dosis de Sinovac y recibieron una tercera dosis de refuerzo con una Pfizer, ¿van a necesitar una cuarta dosis? Es una pregunta que no tenemos la respuesta. Entonces, yo haría lo siguiente. Vamos a hacer un grupo de población en el que le vamos a poner tres dosis y otro que le vamos a poner cuatro. Y vamos a analizar esos datos en un grupo pequeño. Y luego tomamos la decisión. Y le decimos a las personas, lo hicimos en base a esto. Porque eso es lo que, porque nos da inclusive más certeza. Y poder eliminar este rechazo, porque nosotros tenemos una tasa de rechazo hacia el proceso de vacunación todavía alto. Bueno, no República Dominicana, el mundo entero. La verdad, es casi un 40% de negacionistas de antivacunas que hay. Entonces, como yo convenzo a esas personas, siempre vamos a tener personas que no se van a vacunar como quiera. Y usted decía, ahora necesitamos llegar al 100% del proceso de vacunación. De hecho, desde la Delta, ajustamos que el 85% de la población tenía que estar vacunada para poder generar esa inmunidad comunitaria. Entonces, Omicron es inclusive dos veces más de transmisibilidad que la Delta. Por consiguiente, nuestro porcentaje de población que debería estar vacunada es de más de un 90%. Y eso, de nuevo, es casi imposible. Yo recuerdo que en un principio acabaron al doctor Mario Lamos, porque dijo un día, va a ser imposible que podamos lograr inmunidades. Yo creo que fue muy temprano cuando lo dijo. Pero la verdad es que al final el virus le dio la razón, porque cambió tanto y mutó tanto que, bueno, nos puso en jaque los sistemas de prevención. Así es. Es un mito que una universalización de ahora lo que ha pasado con Omicron está extendido. Inclusive he visto a alguna gente de ciertos niveles de conocimiento de que inmunidad del rebaño, que ya entonces no se acabó el coronavirus. El concepto de inmunidad del rebaño se ha mal empleado desde el principio, Héctor. Y eso ha sido basado en la mala comprensión de la información. La inmunidad del rebaño en las comunidades no se adquiere por infecciones. Se adquiere por vacunación. Entonces no se llega a inmunidad del rebaño si no es a través de procesos de vacunación. Por una sencilla razón. Porque la capacidad de estimular la respuesta de memoria celular se da mejor a través de los procesos de vacunación y exposición a vacunas. Las infecciones naturales pasan por un proceso de respuesta innata que no necesariamente genera la capacidad tan fuerte de generar anticuerpos prolongados cuando tú tienes un virus que va cambiando. Si tuviésemos solamente un SARS-2 con una sola variante, yo te podría decir que entre la gente que se infectó más las personas que vacunamos, pues ya solucionamos el problema. Sin embargo, tenemos un virus que va cambiando en el tiempo. Entonces, esa presión no se va a generar por infecciones naturales. Porque vamos a tener un 2%. Y ojo, ese es el ajuste de mortalidad que vamos a tener cuando la gente se infecte con Omicron, si no está vacunada. Entonces, imagínense, y yo decía hace unos días en un tuit, que imaginémonos con 40 mil personas activas en la comunidad, ¿qué hubiese pasado en la República Dominicana si no hubieses tenido vacunas? Una mortandad, como dicen. Estuviéramos contando todavía. Entonces, el impacto positivo de las vacunas, tenemos que resaltarlo. Tenemos que ponderar la importancia que eso ha tenido en las tendencias. No fue que la República Dominicana hizo magia, ni que sorpresivamente, desde que se empezaron a hacer otras cosas, pues cambio, no es que las vacunas funcionan. Funcionan. O sea, esa estrategia del Plan Nacional de Vacunación ha cambiado la tendencia, de lo que nosotros llamamos. ¿Cómo nos tendremos, pero vamos a seguir teniendo más variantes? Definitivamente, sí. Yo les mencionaba en la primera parte del programa que una de las grandes preocupaciones que tenemos a nivel científico siempre son los nichos de transmisión. Lugares donde no hay inmunidad, donde no hay vacunación, son los lugares donde surgen las variantes, donde surgen las mutaciones. Y una variante que ya ha hipermutado, como en el caso de la Omicron, no podemos descartar que en la misma línea de linaje, de la misma variante, pues puedan surgir otras. Ahora, Omicron surgió de una línea o de un linaje primigenio del virus. O sea, estamos hablando de que Omicron estuvo probablemente circulando en África Central desde el principio del 2020, casi desde que la pandemia empezó. Y ahora fue cuando generó esta cadena de transmisión. Así que no podemos descartar que ahora mismo en otros países o en otros lugares donde tampoco hemos hecho un proceso de vacunación extensivo, pues tengamos ya variantes que estén ahí esperando la oportunidad de montarse en un avión y llegar a un lugar. Como nos verbigracia, finalmente el tema de Haití, mito, realidad, que la población de Haití ha sido muy resistente, contraria a la de nosotros, que sus hospitales no han estado llenos, que no han cruzado para acá, que no ha habido una mortandad, etcétera, etcétera. Bueno, yo siempre he dicho que Haití es un caso de estudio porque para poderlo entender tú tienes que conocer a cómo funciona el sistema de salud. Entonces, si tú no entiendes el sistema de salud haitiano, no vas a entender nada de lo que está pasando. Lo primero es que el sistema de vigilancia molecular de Haití es inexistente, no funciona desafortunadamente, porque tenemos que decirlo de esa forma. Ojalá y ellos tuvieran laboratorios del nivel que nosotros hemos podido, que no son los mejores, pero que funcionan para poder tener tamizaje rápido. Segundo, no existen sistemas sentinelas de vigilancia de patrones febriles. Y por consiguiente, tú no vas a tener una casuística adecuada de quién se infectó y quién no se infectó. Tercero, el perfil poblacional. El perfil poblacional, la campana de edad de la población haitiana se dirige más a poblaciones más jóvenes. Una alta tasa de natalidad, muchos niños que mueren por enfermedades diarreicas y respiratorias agudas. Y luego tú tienes una población joven que anda entre los 25 y los 49 años y luego desaparece. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida de la población haitiana es completamente diferente a la de la República Dominicana. Nuestra expectativa de vida es 79, 74, 79 años. La de Haití sigue siendo 54, 64 años. Entonces, ¿cuándo empiezan las morbilidades que pueden provocar que una persona muera por COVID-19? A partir de los 50 años. Entonces, ¿dónde está la población que va el virus a acabar dentro de la transmisión? Esa población casi... Entonces, lo que tú tienes es una población joven que está permitiendo que el virus se siga transmitiendo y que siga cambiando. Inclusive, tenemos que recordar que el 2% de la población haitiana tiene VIH, que es diferente a la de la República Dominicana. Y nosotros hemos observado que en huéspedes o en personas que tienen inmunidad de células T, como el VIH, es un lugar perfecto para que el virus pueda seguir multiplicándose. Y yo no sé si usted recuerda que al principio teníamos personas que duraban un mes todavía dando positivo. Eso tenía que ver con la respuesta inmunológica. Bueno, pues una persona que tiene VIH se puede pasar un mes liberando partículas. Entonces, ¿qué hemos visto en los sistemas de vigilancia dominicanos? Que en la frontera, desde hace dos semanas, se ha incrementado el caso de reportes de personas con manifestaciones respiratorias. ¿De dónde provienen esas personas? Cruzan de la frontera a República Dominicana a buscar atenciones y se registra en nuestro sistema de salud. Entonces, los indicadores nuestros, para nosotros poder proyectar qué está pasando en Haití, se tienen que ver justamente con las provincias de la frontera, que es el primer lugar de atención que va a necesitar una persona aguda o persona crítica. Claro. De manera que es un, sigue siendo un desafío para el tema de la pandemia. Por supuesto. Tener Haití con menos de un 1% de la población vacunada. Definitivamente. Y puede ser un campo de cultivo para aparición de nuevas variantes. Así es. Que evidentemente nos afectarán. Claro que sí. Como no. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros. Y será pues hasta otra entrega de su programa de agenda. Hasta entonces. Gracias. 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 Gracias por ver el video.